Estamos con Carola Beites, que es la directora de Turismo. Hola, ¿cómo estás, Carola? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pero muy bien, gustazo de hablar contigo. Qué lindo estar, Eko. ¡Qué lindo! Está más lindo que nunca y ahora en nuestro momento, que es la fiesta de la tradición. Nosotros hacemos generalmente un mes de la tradición. Claro. Terminando con el último día, que sería el pináculo, coronando con el día, el domingo más cercano del 10 de noviembre. Y este año justo toca 10 de noviembre. Así que estamos desde más tradición que nunca. Mañana terminan todos estos festejos, con un gran desfile de paisanos en todo octubre. Para que te des una idea, el año pasado, por ejemplo, tuvimos más de 2.000 jineses a caballo. ¡Ay, qué lindo! Las tropillas. Claro. Estamos hablando de una fiesta realmente multitudinaria, donde la tradición se hace presente, ¿no? Realmente cada año se espera y cada año se va superando. En ese momento que vos ves a los paisanos en el pueblo, parece una estampa atemporal. Vos están en cualquier momento de distorio, ¿no? Pero qué lindo. Carola, mañana a ver, esos que dicen, bueno, o ya me voy hoy a la tarde o me voy mañana, ¿qué podemos hacer en Areco este fin de semana? Además de ver esa jineteada divina. Sí, y bueno, este fin de semana, por ejemplo, te cuento las cosas que hay para hacer el día de hoy. Dale. Cuando llegan al pueblo, desensillan en el pueblo, dan una vuelta a la plaza, y enfrente de la plaza tenemos los 50 años, una exposición de los 50 años, los artesanos arestiros. Divino. Estos artesanos que tienen un nivel altísimo de platería, de soguería, de tela y también de cerámica. Hay una exposición muy importante con todos los referentes, y también homenajes a artesanos que ya no estamos con nosotros, que buscaron todo su legado. Y estamos presentando esta exposición muy, muy importante en frente de la plaza. Y luego, por supuesto, caminar por las calles de Areco, hay una invitación que es agua temporal, Areco es un pueblo que tiene una preservación de patrimonio importante, así que caminar por sus calles es reubrirse a otras pocas. Y en estos días van a haber caballos por la calle, la gente movilizándose a caballo, quizás seguidas de algunas tortillas que están movilizándose de un lugar al otro, porque se acercan al Parque Criollo. Es el Parque Criollo y el Museo Ricardo Guialdez, que es nuestro templo, es mi tradición. Bello, bello. Lindísimo, y está más lindo que nunca, y acompañado por un cielo celeste. Ahora estoy en la municipalidad viendo las banderas que me han conocido atrás, nos tocó un fin de semana hermoso, espectacular, realmente, para disfrutar. Y hoy en el parque, en la mayoría de las actividades, va a haber todo lo que son de empresas criollas. Estamos hablando de entrevero de tortillas, gineca, un poquito de doma, vamos a tener también, después va a haber también carrera de tortillas. Hay diferentes actividades, de estrejas criollas, que van a estar todas en el Parque Criollo. Y también, por supuesto, los pinteros que recibimos todos los años, así que, no solo es ver, sino también hay una cantidad de ofertas, de artesanos, que hacen pistas gautas. Es un buen momento para renovar ateros, y alguna rienda, y alguna boina. Me encantó, me encantó. Hay un poncho lindo que haya. Se acercan muchos pinteros, por supuesto, de Santander de Areco, y también de lugares vecinos, ¿no? Esa es una celebración tradicional. Recordemos también que en Areco tenemos un abanico de estancias hermoso, hermoso para hospedarse, para pasar los días de campo, y recordemos también los asadazos que se comen en Areco. Bueno, gracias por darme pie a esto. Igual me quedé solamente en el día sábado. Es verdad, es verdad, perdón, me adelanté. Pero me da pie a esto, que es bueno para comentar, que nuestra gastronomía, y nuestra hotelería, es muy variada. Tenemos desde posadas, lugares en el pueblo, emplazados en casas antiguas, hasta grandes estancias, algunos kilómetros, donde se puede vivir la paz, la pamba, y también de diferentes, con diferentes ofertas, dentro de lo que son las actividades de campo. Y también lo que tiene que ver, lo que representa con la gastronomía, comienza desde alguna parrilla, cerca de la costadera, hasta asados en estaca, hay al asador, y por supuesto, restaurantes que tienen comida internacional, así que realmente la fuerza, y últimamente estamos teniendo muchos emprendedores que realizan cafelería, que bueno, es muy demandado, y está creciendo mucho ese mercado. Y bueno, en estos días, hay cantinas en el proyecto y se puede ver justamente cómo se preparan las piezas en las estacas, me encanta, es muy lindo porque es toda una fiesta, realmente, que tiene que ver con los usos y costumbres de nuestros rauchos de esta zona de la provincia de Buenos Aires. Y nos vamos entonces a mañana a la jeneteada. Perfecto. Día domingo. El día domingo empieza a las nueve de la mañana con un reconocimiento, una entrega floral en el monolito de José Hernández. Luego a las diez de la mañana, actos centrales, por supuesto, pisamiento de la bandera, algunas palabras del intendente, y dándole la bienvenida a todas las personalidades que las vienen a acompañar siempre en todas las fiestas, y que también se van sumando, y comienza el gran desfile de paisanos. Bueno, el año pasado te comentaba que eran, fueron registrados dos mil cuarenta. Bien, impresionante. Así que esperamos algo así también, vamos a tener también música, la orquesta de la policía de la provincia de Buenos Aires, así que va a ser muy, una celebración grande. Y bueno, comienza este desfile a las diez de la mañana, después de los centros centrales, y estamos estimando que terminará a las dos de la tarde. Luego de las dos de la tarde, se hace toda la concentración de eventos en el Parque Criollo, haciendo una linda caminata por el pueblo, cruzando el Puente Viejo, cruzando el Río Areco, y por el camino de tierra ancho se llega al Museo del Parque Criollo Ricardo Guraldes, y ahí a las tres de la tarde comienzan las desfilezas criollas. Va a haber gineciada, luego va a haber entrevero de tropillas, que eso es espectacular para ver también, y va a haber una cantidad de destrezas que van a tomar Lugán durante toda la tarde. Empiezan a las tres de la tarde y terminan a las siete de la tarde. A las siete se hace la entrega de reconocimientos supremos, y luego, finalmente, termina, concluye. Esta noche, tenemos una gran premia, Valencia de Campos, que se va a hacer en la Plaza Principal también. Así que es todo un día de Parque Criollo. Me encantó. Repintoresco, muchas actividades, buena gastronomía, y tenés un día movidito, hoy y mañana. La verdad, Carola, felicitaciones, porque sabemos que Areco hace un mes de grandes fiestas, que se prepara mucho, y que nos brinda a todos ese homenaje a la tradición que tanto se merece, ¿no? Nuestro país. Exactamente. Claro, claro. Dejar de recordar algunas fiestas foráneas y empezar a ver más lo nuestro. Y Areco lo hace. Y Areco lo hace. Qué bueno. Qué bueno. Estamos muy orgullosos de tener esta fiesta que tiene 85 años. Sí, claro. La primera fiesta fue en 1939. Y en ese lugar, desde ese momento, se sigue, se continúa haciendo. La tradición está viva acá, en las calles del pueblo. Se respira. Y eso es lo lindo. Bueno, Carola, algún día nos vemos por ahí por Areco para hacer el programa desde allá, pero ahora que tengan un hermoso fin de semana tradicional. Muchísimas gracias. Los esperamos siempre. Un abrazo grande. Buen fin de semana. Buen fin de semana. Gracias. Hablamos con Carola Vietes, que es la directora de turismo de Areco, realmente sumamente pintoresco. Y si pueden, darse una vueltita los que estén cerca, y si no, programar para el año que viene, fiestas memorables de la tradición. Gracias.